Testigo y actor de la historia de los últimos 100 años, el Mejía, primer colegio laico fundado por Eloy Alfaro, es el referente de la educación, de la responsabilidad política y también el discreto héroe de la rebeldía estudiantil que originó transformaciones. En el Colegio Mejía no solamente aprendías la ciencia, que habían extraordinarios profesores, aprendías a identificarte con los sectores más sensibles de la sociedad. Además, muchos de los compañeros pertenecían a ese estrato. Es un colegio que de costumbre no toleraba las tiranías, no toleraba las dictaduras, no soportaba los arrestos a gente, expresaba su libertad de opinión y siempre estaba manifestándose. Y ahí me identifiqué con esas luchas. Sus pasillos y aulas nos obligan a pensar, ¿quién estuvo antes en este mismo puesto? ¿Qué figura estudió aquí? Son muchos los personajes que han pasado por esta emblemática institución educativa. Jorge Carrera Andrade es uno de los gestores de la literatura de principios del siglo pasado. Estudió en nuestro colegio. Por aquí estuvo un expresidente también como es don Galo Plaza Lazo, que llegó a ser secretario general de la OEA, Organización de Estados Americanos. Entonces esto evoca recuerdos maravillosos, ¿no? Corría en los intensos años 60, una década inolvidable, el hombre en la luna, vientos políticos de guerra, mayo 68, cuando los estudiantes franceses insurrectos hablaban de la imaginación al poder y olvidar todo lo aprendido, y que comiencen a soñar. En estas aulas se formó Lenin Voltaire, entre los clásicos Cicerón y Séneca, o con Ortega y Gasset y Jean-Paul Sartre, Compañero de libros, vivencias, barrio y aula, fue el almirante Homero Arellano, quien describe una faceta única, que explica mucho la humana personalidad del mandatario. En las tarros de bolas de tenis escribimos quienes seríamos los que vamos a ser médicos, y creo que firmamos una buena cantidad de compañeros, de seguro que Lenin estaba también en esa firma, y lo enterramos en uno de los sitios de los prados de la facultad de medicina, perdón, de jurisprudencia, porque siempre la facultad de medicina estaba en el hospital de Open Espejo, porque era nuestra promesa de ser unos galenos. Creo que la vida hizo que la mayoría fuéramos, pero Lenin y yo no fuimos médicos. Y aunque no se convirtieron en médicos, aportaron mucho para la salud con la misión Manuel Espejo, para estudiar y registrar a las personas con discapacidad. El proyecto fue un estudio científico-médico para determinar causas de las discapacidades y ofrecer soluciones a través de políticas de Estado. Galo Calero recuerda el inolvidable tiempo del colegio. Excelente estudiante, muy inteligente, con nosotros era muy respetuoso, muy, como le puedo decir, muy optimista. Si alguno tenía algún problema con otro compañero, pues era conciliador. De regreso al Colegio Mejía, también había momentos para cantar y ofrecer serenatas. El enorme campus estudiantil del Colegio Mejía, con laboratorios, prácticas deportivas variadas y museo incluido, daban cuenta de un centro estudiantil listo para todo. Así transcurrió la vida entre las aulas, con los inolvidables profesores, como el Cachaflor o el Pupo Fierro. Otros, autores de libros, con el peso de las figuras nacionales a cuestas, el cachorreo y la política. El patrón Mejía fue indudablemente el formador del hoy mandatario. Adelante va el Mejía. Adelante va el Mejía. Adelante siempre irá. Adelante siempre irá. Y jamás ocurrirá. M.E.J.I.A. M.E.J.I.A. M.E.J.I.A.